¿Qué son las impresiones de lo que va haciendo esta jornada? Bueno, realmente la jornada no teníamos demasiadas expectativas por la lluvia de ayer, pero afortunadamente la gente se animó, tú ves como están todos trabajando, incluso algunos de los artistas llegaron ayer y empezaron a hacer el fondo, por lo menos para llevar algo adelantado para hoy. Y no hace falta decir mucho, los ves trabajando a todos. Sí, se ve mucha interacción con el público que viene, pregunta, conversan con los artistas, viene Atlantiza, era un desafío este año, volver de la pandemia no era fácil. Muy difícil, la verdad que fue muy difícil, por dos cosas, primero, por varias cosas mejor dicho, primero porque no sabíamos cómo iban a estar los sponsors sin condiciones de apoyarnos. Nosotros estábamos desentrenados además, porque había también bastante gente nueva en el club que había que empezar a movilizar la maquinaria y los artistas no sabíamos cómo iban a responder. Y fue una gran alegría que al llamarlos todos tuvieron interés en participar. Y hay gente nueva, claro, no solamente los que estuvieron en otras versiones, sino en esta también. Una edición especial por lo que representa como homenaje para la figura del arquitecto Walter González, ¿no? Sí, sí, Walter para nosotros, era una figura muy importante, muy querida. Él tenía mucha experiencia rotaria y mucha experiencia, era Atlántida Walter además, ¿no? Así que nos pareció una manera de reconocerlo. Y por suerte también tenemos el apoyo de su familia, que ya los habrás visto, que están pintando aquí atrás, su esposa, sus hijos, sus nietos. Bien, también todo esto tiene un objetivo, como siempre, de recaudación para volcar en la comunidad. Aquí hay un proyecto que ya hace algunos años, que viene siendo, que está en un bosquejo, que está germinando y que es un estadio de báil fútbol para la Costa de Oro. Sí, la verdad que es un poco ambicioso el proyecto. Pero como contamos con el terreno, siempre tenemos la ilusión, y estamos trabajando para ello, de conseguir todo lo demás que hace falta, porque es un proyecto muy importante. Es un estadio de báil fútbol multifuncional, que tenga espacio para los vestuarios, para incluso el alojamiento de los chicos si se tienen que quedar. Es carísimo, aunque parezca mentira, el césped sintético, porque parece que poner césped natural no tiene sentido, es peor el cuidado. Y son muchas cosas que hay que contemplar. Y bueno, de a poco vamos tratando de reunir los fondos. Bueno, felicitaciones por el trabajo. Somos de alguna manera testigos de lo complejo que ha sido, modificar las fechas. El clima, esta temporada, a ustedes y a los operadores turísticos les ha jugado algunas malas pasadas, ¿no? La verdad que sí. La verdad que sí. Y ayer fue como que dijimos, nos arriesgamos y punto. Todo el mundo decía, no, 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 suspendan de vuelta. Y no, tiene que ser verano, tiene que haber calor, tiene que secar las pinturas. Y bueno, dijimos, sí, vamos a hacerlo.